En el año 1977 salió al mercado la videoconsola Atari VCS, la que luego también conocimos como Atari 2600. Esta consola llegó a ser un gran éxito en ventas y resultó ser una pieza clave en la historia de los videojuegos a nivel mundial. Hoy en día esta videoconsola es una pieza de coleccionistas para muchos y no solamente por la huella que dejó en el mundo de los videojuegos sino también por su valor nostálgico y la infancia que marcó a muchos de vosotros. Además esta consola llegó a dar vida a videojuegos como Space Invader, Pac-Man, el Pong o el mítico Adventure. Esta consola llegó a cumplir los sueños de muchos niños que a día de hoy ya no somos tan niños pero es que a día de hoy hay consolas de última generación que están generando sueños, recuerdos en muchos niños y otros que no somos tan niños así que pensamos ¿por qué no unir estos dos mundos? ¿por qué no tener una Atari 2600 en casa que es preciosa para tener la disposición con esa nostalgia? Pero ¿y si la potenciamos con una consola de última generación? Así que así nació el Atari Project PlayStation 5 que es el que hemos traído al canal. Lo primero que tuvimos que hacer fue buscar una Atari que estuviera más o menos bien de precio porque en el mundo del coleccionismo hay veces que se disparan los precios que estuviera en buen estado y esto la verdad que nos costó bastante pero al final lo conseguimos y lo que sí es que elegimos la Atari que se llama versión Darth Vader porque es toda en negro no tiene ese frontal que parece como de madera no está es todo en negro y creo que a día de hoy es como lo que más pega al menos a mí es la que más me gusta por otro lado tuvimos otro gran reto la playstation 5 es muy grande y directamente no cabe en una Atari 2600 así que ahí tuvimos grandes quebraderos de cabeza para conseguir que esto ocurriera otro reto fue que creíamos que era indispensable algo mágico que la videoconsola la playstation 5 se encendiera desde los interruptores originales de la consola del 77 así que creíamos que no 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 tenía que ser así había que pulsar un botón del 77 y de esa manera encender una consola que se está vendiendo en 2022 creamos que era algo totalmente mágico además de esto no renunciamos a tener también un control de temperatura que también controlamos desde estos botones originales e incluso podemos sacar el cd la unidad de cd funciona también desde los botones originales así que después de muchas horas de trabajo muchos quebraderos de cabeza y muchas dificultades este es el resultado y 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora solo te pido que si quieres apoyar este proyecto y este canal, compartas este video con tus amigos, que le des un like, suscríbete al canal porque ya tenemos más proyectos en curso. ¿Te gustaría un tutorial para hacer este mod tú mismo? Dímelo en comentarios y nada más. Que sepáis que aquí en Efralink nunca paramos de crear contenido para vosotros. Así que nada, muchas gracias por vuestro apoyo y un fuerte abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.